Oye ¿Qué? Jamás permitas que te digan Que no puedes hacer algo Tampoco yo ¿Me entiendes? Sí, entiendo Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo, realízalo Punto Estamos en el infierno, caballeros Créanme Y... Ahí podemos quedarnos Dejar que nos hagan pedazos O... O pelear para volver A la luz Eres un perdedor Eres un perdedor Eres un perdedor El éxito es un 1% de inspiración Y un 99% de transpiración Tienes que pararte y pensar ¿Cuánto deseo esto? ¿Cuánto quiero llegar a esta meta? ¿Y cuánto estoy dispuesto a dar para cumplir este objetivo? Y yo te digo Sé imparable No te detengas Sal y conquista el mundo No te quedes sentado Odiando Criticando Más bien Ayuda a los demás A que lleguen a tu nivel Todo lo que tengo en esta vida Son mis cojones y mi palabra Y no los rompo por nadie ¿Entiendes? No importa lo fuerte que golpeas Sino lo fuerte que pueden golpearte Y lo aguantas mientras avanzas Hay que soportar sin dejarle avanzar Así es como se hagan Tienes más Avanza No te invitas No te invitas Si puedes Si puedes ¡Tienes más! ¡Tienes más! ¡Tienes más! ¡Tienes más! ¡Tienes más! ¡Avanza! No te invitas ¡Dé el corazón! ¡Si puedes! ¡Si puedes! El éxito es 1% de inspiración Y 1% de inspiración Tienes que pararte y pensar ¿Cuánto deseo esto? ¿Cuánto quiero llegar a esta meta? ¿Y cuánto estoy dispuesto a dar para cumplir este objetivo? Porque esto es lo que te vas a tener que recordar constantemente para poder cumplirlo Piensa que el camino de la competencia va a ser brutal O sea, el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración Es decir, esfuerzo Esto viene a decir en otras palabras El trabajo duro vence al talento cuando el talento no nos está esforzando Tú eres capaz de todo Vivir por carne O morir por algo Pero de griego en griego De griego en griego En este pedazo de tierra llamado Plattea Para la aniquilación 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 Eres un ser increíble Viste lo mejor de ti Y por eso te admiro